Cuba Información Varios medios de prensa de América Latina han hecho referencia a la petición del trovador Silvio Rodríguez de hacer algo por los cerca de 2.000 migrantes cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. El cantautor mencionó en su blog la consternación que le producía ver a niños lanzados irresponsablemente al tráfico de personas. La prensa llevó esto a titulares, pero silenció las denuncias del artista, nada ambiguas, sobre la manipulación informativa del caso. Silvio criticó al gobierno de Costa Rica, a quien acusó de hacer un intento de legalización moral de la Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos y de paso quitarse un problema de encima. Recordemos que el reciente incremento de migrantes cubanos a Estados Unidos se debe a los rumores sobre una posible derogación de la citada Ley de Ajuste. Esta privilegia a los migrantes cubanos en Estados Unidos al otorgarles el asilo automático. Tal crítica del trovador a Costa Rica provocó que el ministro de comunicación de aquel país, primero, y luego el mismísimo presidente Luis Guillermo Solís Rivera, remitieron sendas cartas a Silvio. Cartas en las que le recuerdan lo humanitario y solidario que es su gobierno con todos los pueblos de nuestra región. En un intercambio franco y respetuoso, Silvio Rodríguez recordó a Solís que Cuba, país pobre y para colmo inmoralmente bloqueado, también es un país de largas tradiciones solidarias. Un país contra el que existe una propaganda constante, manejos sucios y distorsión del tema migratorio desde hace más de medio siglo, solo por querer ser soberano. Pero esta parte de las reflexiones del cantante no veremos ni una línea publicada.